Y aquí los tiene. Decenas de animales, incluidos serpientes, pájaros, armadillos y mucho más, fueron liberados en la selva de Antioquia, al norte de Colombia. Funcionarios del sector ambiental dicen que los transportaron en cajitas de cartón y también jaulas de plástico hasta un parque nacional. La Secretaría de Medio Ambiente del país, pues, dijo que se aprovechó la ocasión también para decir que este año más de 5.000 ejemplares fueron reubicados en su hábitat natural y que en 2020 19.000 especies animales y 200.000 plantas fueron incautadas en Colombia, que estaban siendo llevadas a otros lugares por traficantes ilegales. ¡Qué belleza los pajaritos! Sí, oye, y recientemente yo también leí una noticia en donde las autoridades aeroportuarias habían abierto maletas de unas personas alemanas que estaban llevando más de 100 arañas en frascos. ¿Arañas? Arañas y tarántulas. Además, entre otras cositas y artimañas, ¿no? Y, bueno, afortunadamente fueron detectados en el aeropuerto y confiscadas, fueron llevadas otra vez a las habitas naturales. Imagínate que esa maleta se abre en pleno vuelo. O sea, imagínense, como en las películas de Hollywood. ¡Ay, no, no, no! ¡Araklopobia en pleno vuelo! ¡Ay, no! ¡O serpiente! ¡Ay, no! ¡Ay, no!